Es una noticia realmente reconfortante para todos los amantes del deporte y para toda nuestra región Lima. Y esto es muestra de una gestión importante de nuestro gobernador, el ingeniero Ricardo Chavarría, de buscar también la inversión a través de los privados, porque esta obra está priorizada gracias al Consejo Regional, a todos los consejeros agradecerle el voto unánime, han aprobado, de poder priorizar esta obra de este gran polideportivo por obras por impuesto, inversión privada, que es fundamental que la inversión privada articule con los alcaldes, con los gobernadores, para poder hacer este tipo de obras. ¿De cuánto estamos hablando de inversión? Son 10 millones 488 mil soles, ahorita en ficha técnica, expediente, lo tiene que acabar la empresa que gane, y este es un proyecto innovador, este proyecto tiene una piscina semiolímpica temperada, techada, con tribunas, un coliseo deportivo totalmente cerrado, un área de psicomotricidad, y sobre todo un proyecto donde han tenido algo fundamental que siempre han abandonado, es que este proyecto para las personas con habilidades especiales, las personas con discapacidad tienen todas las adecuaciones correspondientes para que puedan practicar, y de esta forma poder formar la selección regional en diferentes disciplinas deportivas, como la natación, el voleibol, el básquetbol, el fuxal, el balón mano, creo que este proyecto, la verdad, grandioso, y esperemos ya que inicie, ¿no? Gracias. Gracias.